Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de los beneficios de las mascotas para la salud mental. Los beneficios de tener una mascota para la salud mental son múltiples. Uno de los ejemplos ha sido el apoyo durante el aislamiento debido a la pandemia de la COVID-19. Según investigaciones, se considera que el 80% de las personas que tienen un perro o un gato creen que les traen felicidad y apoyo emocional. El 55% piensa que sus mascotas reducen la ansiedad y la depresión y el 66% considera que alivian el estrés. Entre los beneficios de tener una mascota se encuentran que evitan el sentimiento de soledad. Contar con una mascota en el hogar ayuda a que la persona se sienta más segura de sí mismo y más protegida. También puede ayudar a evitar estados como la depresión por sentimiento de soledad, ya que su compañía estimula el contacto físico y la comunicación. Puede que no hablen o que no sigan la conversación, pero uno sabe con total certeza que no está solo en casa y que tiene compañía. Pueden aliviar la depresión. Las personas deprimidas no sienten el deseo de relacionarse. Cuando una persona mantiene un vínculo con una mascota, tiene un motivo para levantarse de la cama. Quizá no tenga ganas de hacer nada, pero sabe que debe darle de comer y en el caso de los perros, por ejemplo, sacarlo a pasear. Es frecuente que la persona deprimida no se desahogue con nadie, pero quizá si se sienta capaz de hablarle a su mascota. Aumentan el sentimiento de felicidad. Los dueños de mascotas, tras compartir un rato de juegos, experimentan un aumento de oxitocina. Se estimula la producción de serotonina y la dopamina al mismo tiempo que el cortisol disminuye y todas estas hormonas ayudan a disminuir los niveles de estrés. Aumenta el sentido de la responsabilidad, nos hace responsables en su cuidado y nos enseñan a plantearnos prioridades. Además de ser un compañero de juego para los niños y niñas, crecer con una mascota es una oportunidad para enseñarles a ser responsables y a respetar a los animales. Los perros, por ejemplo, se convierten en excelentes maestros de una fuente inagotable de estímulos que despiertan los sentidos de los niños. Refuerzan la autoestima. Los dueños de mascotas tienen más probabilidad de tener una mejor autoestima, según concluyeron algunos científicos. Por ejemplo, se ha observado también que los niños y niñas con alguna dificultad de lectura que leen en voz alta delante de su mascota refuerzan su seguridad y confianza en sí mismo, ya que las mascotas no se van a reír de cómo lo hacen o si se equivocan. Hay un sinnúmero de buenas razones para compartir la vida con mascotas y en relación con la salud mental es una gran elección.